Están haciendo mal muchas cosas ¿Pero qué te preguntaba? ¿El constructor o la cruz? ¿El constructor o la cruz te preguntaba? Mira que quedó la tía en llamarme para que fuera allí que me quería enseñar Y tal, llamándolo como quieras con el tío Esto queda mal un día, esta tía va a pagar Gracias por ver el video